¿Se viene? Ahí estamos con Ruta 66 Fiesta Paranoica en la 100, en vivo Ruta 66 Se petea de Chicago hasta L Son dos milas, mas también podrás hacer Andar a pie por la Ruta 66 Va por San Luis, abajo hasta Missouri Ciudad de Ocacón está morida aquí Verás amarillo, calor hasta México Glacia en vivo Raxas, Arizona, no olvides Pomona Ya que sola rompe, salve Danilo Eso lo querías ver En este viaje, mas también podrás hacer Andar a pie por la Ruta 66 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!